Gracias. Tiene la palabra Asambleísta Ángel Rivero. Aló. Muchas gracias, compañera Presidenta, compañeras y compañeros asambleístas. Ahora, antes de hacer mi intervención, quiero rendirle un homenaje muy sencillo, pero muy respetable a la naturaleza, a la que debemos considerar como nuestra madre, a la que debemos considerar como nuestra casa, como la casa de nuestros hijos, como la casa de los hijos de nuestros hijos y de las futuras generaciones. Si bien es cierto, es doloroso cuando se trata de la destrucción de la naturaleza, pero sin embargo también es más doloroso, estimada Presidenta y compañeros, ver la pobreza que todavía existe en cientos de familias ecuatorianas. Pobreza que justamente, como lo digo siempre, es la herencia que dejaron los gobiernos de turno, los gobiernos neoliberales, los gobiernos saqueadores, los gobiernos que se repartieron la riqueza de nuestra querida patria. Si bien es cierto, este gobierno de la revolución ciudadana que se ha preocupado por darle una calidad de vida a los ecuatorianos, con hospitales, con escuelas, con esos fabulosos carreteros, pero sin embargo, estimada Presidenta y compañeros, por esos carreteros de primer orden, siguen transitando los hermanos ecuatorianos indigentes. Y es por eso que nosotros, los campesinos, los obreros, los montuvios, estamos presentes para apoyar esa decisión valiente, heroica y patriota de nuestro compañero Presidente Rafael Correa, máximo líder de la revolución ciudadana. Prohibido olvidarse esas décadas de la explotación petrolera de nuestra querida patria, donde solamente se obtuvo miseria, muerte, destrucción, o acaso nos olvidamos de la famosa Chevron Texaco, que solamente sirvió, estimada compañera Presidente y compañeros, ese proceso de explotación para que en el país existan más ricos y engordar las cuentas de las transnacionales, de las multinacionales, como eran las petroleras. Aquí, en las diferentes intervenciones, se ha escuchado, compañera, varias situaciones que me llenan de vergüenza y también me llenan de preocupación, de vergüenza cuando se hablan y se transforman algunos compañeros de los verdaderos o los auténticos ambientalistas. ¿Dónde estuvieron esos compañeros cuando entraron las empresas petroleras a devastar la Amazonía ecuatoriana? Se hablaba por ahí, en una de las intervenciones, que el país, que este gobierno debería ahorrar, o que debió ahorrar en el boom petrolero, y pregunto si las transnacionales y los gobiernos de turno se preocuparon por ahorrar dinero en la explotación del petróleo. Si los gobiernos anteriores hubiesen sido responsables, estimados asambleístas, no estuviéramos discutiendo en estos momentos el tema de Asuní, porque ya hubiésemos consolidado ese buen vivir que venimos buscando históricamente. Se hablaba también por ahí, en otras intervenciones, de que nosotros adoptamos una posición y luego cambiamos, y que por eso nos ven de manera rara los mandantes. Cuando es al revés, estimada Presidenta, la expresión de los mandantes está representada aquí con 100 asambleístas, y eso demuestra que el gobierno de la Revolución Ciudadana está haciendo las cosas bien. Al revés, a veces he criticado yo a tecnología, pero ahora aplaudo a tecnología, porque permite justamente que las intervenciones de las personas que se oponen al buen vivir, que se oponen al desarrollo de la patria, están siendo vistas a lo largo y ancho del país, y que justamente esas intervenciones constituyen cavarse la propia tumba política para las próximas elecciones, compañera Presidenta. En este sentido, nosotros, como representantes del Distrito 4, de la provincia de Guayas, distrito eminentemente agrario, rural, estamos conscientes de que tiene que declararse en interés público el Yasuní. Pero también queremos, estimada Presidenta, hacer algunas puntualizaciones que permitan también, no solamente a los gobiernos autónomos centralizados de la Amazonía, ni tampoco acá en el resto del país, sino también que parte de los recursos, estimada compañera Presidenta, y compañeros de la Comisión, sean destinados para impulsar esa revolución agraria. Es hora ya de iniciar la revolución agraria. Estamos conscientes también de que parte de esos recursos tienen que ser canalizados para la obtención de tecnología de punta, tecnología moderna, no importa el costo que le venga o que tiene que gastarse con esa tecnología, siempre y cuando, estimada Presidenta y compañeros, esa tecnología nos vaya a garantizar en menos proporción la destrucción de la flora y la fauna, que nos vaya a garantizar la no contaminación de los ríos, que nos vaya a garantizar justamente un buen vivir para los pueblos de la Amazonía y para todos los ecuatorianos. De igual manera, estimada compañera Presidenta y compañeros de la Comisión y compañeros asambleístas, sugerimos también que parte de los recursos que se obtengan de la explotación de Yasuní vayan también a fomentar y hacer énfasis en la soberanía alimentaria. Tiene que aumentarse la producción de alimentos en el país de manera sana. Tiene que también fomentarse la reconversión, la reconversión en las tecnologías para producir productos o alimentos sanos. Yo soy testigo, compañera Presidenta y compañeros, porque lo he vivido en carne propia de cómo trabajan los compañeros en diferentes áreas de la agroexportación o los agronegocios. Tiene que cambiarse también las políticas de producción, donde vayamos nosotros a garantizarle a los ecuatorianos y ecuatorianas un buen vivir sano. En este sentido, estimados hermanos y hermanas, yo creo que la explotación de los recursos petroleros como también de los recursos económicos que se obtengan de la explotación es un riesgo que estamos corriendo todos. Pero ese riesgo también yo lo asumo si tiene que ver, estimada Presidenta y compañeros, si va encaminado para obtener ese buen vivir, para obtener vivienda, educación, salud y acabar de una vez por todas con la miseria que todavía existe en este país. Muchísimas gracias.